¿Te imaginas que hace más de 100 años había un señor que ya hablaba de las leyes físicas que hoy son claves para el rendimiento aerodinámico de la Fórmula 1 actual? En las fábricas lecciones hablamos del efecto Coanda. Y para hacer esta fábrica lección, aparte de Henry Coanda, necesitamos lo siguiente. Velas, un mechero, una cuchara, agua, una jarra, un montón de McLaren y un soplador, nuestro soplador. ¿Y cómo definiríamos el efecto Coanda? Que seguro que habéis oído hablar de ello con lo de los escapes del Red Bull, ¿os acordáis? Vale, perfecto. Pues vamos a intentar explicar qué es ese efecto que nos dice que un fluido, sea un gas, dígase aire, sea un líquido, dígase agua, tiende a adherirse a la superficie, al contorno de la superficie por el cual está pasando. Una superficie curva pues tiende a seguir esa curva en lugar de seguir su trayectoria natural recta. Vale, muy bien. Esto que lo descubrió Henry Coanda allá en 1910 lo puso en un papel un tal Albert Metral y quedó escrito como ley física o como fenómeno físico allá en 1936, hace más de 80 años y casi 90. Y eso se ha aplicado en la Fórmula 1 y se sigue aplicando en la Fórmula 1, sobre todo para aerodinámica. Pero os voy a enseñar un par de ejemplos para intentar entender lo que estamos diciendo de que sigue la superficie curva. Es una vela encendida y tengo un objeto cuadrado. Y si yo soplo aquí, la vela no se apaga. Más fuerte. La vela no se apaga. Pero ¿qué pasa si agarro una superficie o un volumen curvo, como esta esfera, como esta jarra, y soplo de la misma manera, con la vela en el centro y soplo? Se ha apagado. ¿Por qué? Pues porque el aire, uy, a ver si me quemo, el aire ha seguido adherido a esta superficie curva hasta llegar a la zona de la vela y la ha apagado. Esto con aire y, por ejemplo, con agua, para entenderlo mejor. Fijaros, ¿os acordáis de la cuchara de Bahrain, del rebote, del Propoising? Vale, que sí. Y aquí tengo un poco de agua y el tapón. Vale, pues voy a poner esta cuchara con esta superficie curvada y le voy a tirar el tapón. ¿Qué va a pasar? Pues si yo tiro el tapón, pues el tapón se va hacia mi izquierda, hacia vuestra derecha, pero sin mover la cuchara. ¿Qué pasa si aquí tiro un líquido? A ver dónde va el líquido. ¿Se va a ir hacia un lado o hacia el otro? Fijaros. ¿El líquido qué está haciendo? Está siguiendo la superficie curvada y se adhiere a la superficie curvada por la cual está discurriendo, porque está en contacto. ¿Y qué aplicación tiene este efecto en la Fórmula 1? Pues en casi todas y cada una de las superficies que están en contacto en el aire. En las alas, en los pontones, en el fondo, en cualquier sitio, porque si os fijáis en un Fórmula 1, muchas de esas superficies son redondeadas para intentar guiar el aire, para sacar ventaja de estos fluidos y hacerlos trabajar de la manera que los ingenieros y los aerodinamicistas les interesa. Y para hacer una demostración de ello, ¡tachán! Tenemos aquí un pontón de McLaren. Hombre, no es el de la última evolución, no, 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 pero es el de la generación 2022 y lo que vamos a intentar demostrar es cómo lo hacen para intentar guiar los flujos con estas superficies redondas y ver si se aplica ese efecto cuándo. Si entramos en la letra pequeña de ingeniería, no, pero es un buen ejemplo, es una buena manera de entender visualmente lo que pasa con estos efectos, porque lo que intentan los ingenieros es que el aire siga la superficie de los pontones, hacia la parte estrecha de atrás. También esa caída que hemos visto en estos monoplazas modernos para guiar el flujo hacia la parte superior del difusor trasero y, en definitiva, hacer ir el aire donde ellos generan más o eficiencia o carga aerodinámica. Las dos cosas son buenas en un Fórmula 1. Y si os preguntáis, Albert, ¿de dónde ha sacado un montón de McLaren a escala 1-2? Pues muy fácil, lo fabricamos en el CIM de la UPC en Barcelona con estas máquinas de prototipado rápido. Hicimos un archivo para definir volúmenes, para definir todas las superficies y lo enviamos a estas máquinas que incansablemente, noche y día, estuvieron trabajando para poder terminar este trabajo con todas estas piezas a las que había que dar el toque final, a las que había que dejar una superficie completamente lisa que permitiera el aire circular pegado a la superficie. Y eso había que hacerlo con una buena capa de masilla líquida, con un buen esfuerzo de muñecas, pero, sobre todo, cuidando todos y cada uno de los rincones, los detalles, esos momentos que hacen que la pieza no sea buena, sino que termine siendo perfecta para que encajen todas las piezas y no haya ningún salto entre ellas que pudiera alterar el flujo aerodinámico por encima de todas y cada una de esas piezas. Había que preparar luego la pintura con el color papaya buscando ese tono de color fantástico y extraordinario y único que tienen los McLarens y hacer ese último trabajo de pintura para dejar unos acabados perfectos, homogéneos, con un color constante a lo largo de la pieza que también hicimos en el taller de pintura del CIM de la UPC. Una vez revisados todos y cada uno de los detalles, de saber que la pieza estaba en perfectas condiciones, había que secarla y envolverla para hacer ese largo viaje hasta el circuito en donde se hizo el toque final. Ensamblar todas y cada una de las piezas, fijarlas bien con tornillería y el último retoque. Los adhesivos, ahora sí, para dar la personalidad única de ese pontón de McLaren que después de tener esos toques azules y negros estaba lista para hacer esta nueva fábrega lección que sigue, sigue, porque ahora viene el momento bueno. Para ello y para demostrar este efecto vamos a encender nuestra vela, aquí la tenemos y con nuestro soplador la vamos a apartar del puntón para que no nos interfiera. Vamos a intentar soplar aire, más o menos la misma altura, la misma dirección que en lo que vamos a hacer a posteriori. Venga, vamos a estar aquí más o menos en esta posición y vamos a soplar aire a ver qué pasa. Si conseguimos apagar la vela... No. El aire sigue su camino y prácticamente no hay suficiente corriente como para ni suficiente fuerza como para apagar la vela porque el aire sigue su camino. Pero, ¿qué pasa si ponemos la vela en la parte posterior del puntón y soplamos este puntón? ¿Qué hará el aire? ¿Va a seguir su trayectoria y no apagará la vela? ¿O va a seguir adherida a las curvas del puntón y vamos a apagar la vela? Vamos a comprobarlo. Soplo con la misma dirección, con la misma potencia y vamos a ver qué pasa. ¿Dónde va el aire? Un, dos, tres... Allá vamos. ¡Se ha apagado! ¿Por qué? Pues porque el aire en lugar de seguir su trayectoria ha seguido pegado a la superficie del puntón y ha acabado apagando la vela. Efecto cuanta. En la Fórmula 1 hiper mega utilizado. Pero era de un tío que ya lo pensó hace más de 100 años y que lo aplicó en aeronáutica. Sí, sí, sí. En los jets y que gracias a ellos aún seguimos disfrutando de la aerodinámica y los aerodinámicos le siguen sacando rendimiento en un Fórmula 1. Bueno, ¿Qué rendimiento le estamos sacando a nuestro soplado? Si os gustan estos vídeos le dais al like o os suscribís al canal me dejáis vuestros comentarios y estad atentos porque vienen más vídeos de las fábricas lecciones.